Bueno Albert, vuelta de menos dos con unos primeros nueve hoyos increíbles, buenísimos y después ha tocado sufrir pero ha sabido también aguantarte y acabar más o menos bien la vuelta ¿Cuál es tu balance? Sí, a ver, he jugado muy bien los nueve primeros hoyos, simplemente he aprovechado los hoyos difíciles me daba patch para Eagle en esos hoyos y he hecho dos patch y después la primera vuelta es un poco más complicada que es la que me ha tocado jugar después, he empezado mal pero bueno, he sabido acabar con buenos pares porque tenía un par de hierros cuadro abrí en los últimos hoyos La pregunta del millón que es muy estúpida pero bueno, hay que hacerla ¿Qué ha pasado en esos primeros hoyos uno, dos, tres? Esos tres poquiseguidos Bueno, a ver, tampoco es para poner excusa pero que nuestro grupo iba un poco atrás de tiempo porque uno de los jugadores era bastante lento y nos están cronometrando, poniendo presión en que cogiéramos tiempo y bueno, me ha acelerado un poco y he pegado un par de malos golpes que han acabado en sitios malos y han salido bogies pero bueno, tampoco me preocupa mucho porque sé la causa y sé qué tengo que hacer para mejorar en eso Oye, en línea general, Albert, sé que estamos en la final de la escuela y que ahora estás centrado en la final de la escuela pero muy bien, ¿no? Desde que te hiciste profesional te están yendo las cosas realmente bien No sé si te esperabas esta llegada o esta aparición tan buena Sí, bueno, he visto bastante diferencia con el tema de tener más tiempo libre y poder entrenar más y no tener escuela y tal Bueno, he notado mucho el cambio de poder entrenar mucho más el pad y todos los aspectos del juego y bueno, simplemente se está demostrando un poco lo que es profesionalizarse más y dedicarse a ello con el tiempo completo Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte A ti y a ti